El Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia continúa con su política de ser un laboratorio de creación y de experimentación para la producción de conocimiento desde el arte. Esta vez la pintora Vicky Newman sorprende con su solvencia nunca explorada hasta ahora de tratar la pintura como forma de instalación, además a una escala monumental 120 metros de pintura por 4 metros de alto. El tema son temas que me inquietan, me inquietan como la juventud, me parece que les toca duro y les va a tocar muy duro y el daño ambiental, en este momento me angustia menos porque ya es evidente, ya no hay nada que hacer, a ver qué hacen ahora, qué hacemos, pero digamos uno solo no hace nada. El proyecto titulado Juventud sin Divino Tesoro utiliza una fuerte expresividad con la materia de la pintura que involucra la técnica mixta en grandes collage, construidos con cientos de fragmentos para componer una especie de rompecabezas gigante. Uso pintura, pero mucho collage con fotos que para mí es muy útil por varias razones, por un lado contrasta, llama la atención, hay unas fotos que son espectaculares y si tú las repites no es lo mismo. La realidad, como que llama mucho la atención detrás de una, de pinceladas o de basura, no sé qué, eso es lo que más llama la atención, te coge el ojo y lo utilizo también para guiarte el ojo por aquí, por allá, para que tú te cuentes tu propia historia, que tú creas que es tu propia historia, pero yo te he metido bastantes elementos para que te buscas una cantidad de barbaridades. Utiliza materiales como el óleo acrílico, esmaltes, aerosoles, lacas, óleo en barra, fotografía digital, telas, basura, desechos y dibujos. De la basura se puede sacar mucho y eso es mi mayor placer, sacar belleza de la basura, poder recoger esa tirita que llevas pisando tres semanas, resulta que era lo que, mira, lo que más lindo se le va a ver a este pedazo, como ver una cantidad de cosas que no verías si no. Los protagonistas del proyecto son jóvenes, la artista explora los sentimientos de frustración de la juventud, sus miedos, sus dinámicas de vida en un creciente entorno digital, sus sueños y amores. De joven uno siempre, ¿y yo qué soy? Les toca lo que a todos los jóvenes, que están un poco perdidos, desparchados, y entonces se ponen ahí en sitios buscando la mala hora, como diría la mamá, o algo así. O sea, ahí con grupitos es que van surgiendo cosas que de pronto no es tan chévere, ojalá se concentraran más en sí mismos. Como el mundo, lo que les depara el mundo no es maravilloso, es mucha competencia, es muy difícil, pues me imagino que tenderán a escaparse un poco y a ver la emoción por otros lados, que de pronto acarrean cosas irreversibles. Al artista le preocupa el caos al que se ven enfrentados en un mundo globalizado por el poder y las pocas garantías que les ofrece la herencia que les dejamos. Un planeta explotado, una sociedad testada de basura y con un sistema social y económico en total crisis de sentido.